¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y ya estamos en el desafío de doble elixir. El evento que esta semana nos presenta Clash Royale y que a muchos de nosotros nos apetece completarlo. Ya lo completamos en su día y hoy nos gustará hacerlo con diferente mazo porque el meta ha cambiado. Así que os voy a presentar 3 mazos muy fáciles de jugar para poder ganar este desafío. Así que sin más vamos a por el primero. Ya lo tenéis en pantalla. Es un mazo con golem 3.7 de coste delixir. Donde utilizaremos esqueletitos, zap, tronco, fireball, mega esbirro, bárbaros de élite, golem y el espejo. Y el espejo no es para clonar el golem. Es para clonar en muchas ocasiones los bárbaros de élite. Vamos a ver cómo se juega. En este caso vamos a ver unos gameplays de Andy que ya ha completado el desafío. Y bueno, pues aquí lo vais a ver en pantalla. Este mazo es muy fácil de jugar. Este mazo se juega por saturación al contrario. Con lo cual siempre tenéis que tener puesto un golem dentro de la arena. Así que utilizaremos el golem para atacar constantemente y luego nos defenderemos con megasbirro, con bárbaros y más. Fijaros que aquí en esta primera gameplay lo que hemos visto ha sido como se ha defendido con los bárbaros de élite nivel 9. Y el espejo ha clonado, con el espejo, perdón, ha sacado los bárbaros de élite nivel 10. Hace una torre sin problemas. El golem llega. Así que torre para Andy, no vaya Andy, perdón, del clan sentencia. Vamos a ver otro en otra jugada. La jugada siempre se va a repetir. Quiero que veáis realmente lo sencillo que es jugar este mazo o lo interesante que es jugar este mazo. Y sobre todo lo importante de tener un golem dentro de la arena, ¿vale? En este caso igual vuelve a atacar con golem, ¿vale? En este caso con megasbirro y bárbaros. Y por el otro lado se va a defender del príncipe y del gigante con los esqueletitos. Ahí hay una valquiria que está dando un poquito de trabajo, pero bueno, el megasbirro se lo va a trabajar. Y mientras, pues hemos llegado fácil con nuestro golem. Fijaros que acaba de caer una torre, que nuestro golem acaba de ser partido. Aquí Andy se ríe, pero ya tiene preparado otro golem. No ha muerto todavía el golem que está ya tocando la torre central y ya está atacando por la otra vía al contrario con otro golem. Esto va a hacer que el contrario sí o sí tenga que defenderse y nosotros podamos realmente concentrarnos en el ataque. Mientras, nos vamos a defender con pocas tropas. Fijaros que no ha cruzado el puente el golem y al estar siempre en doble de elixir la partida, pues tendremos elixir suficiente como para poner los bárbaros y el megasbirro ya sobre el tapete. Y además unos esqueletitos que van a dar buena cuenta de esa mosquetera. Así que nada, torre para Andy. En un minuto se ha cepillado, o en dos push, se ha cepillado las dos torres y tiene pinta de que la central también es posible que caiga en este push. O si no, vamos a esperar, ¿no? Si no, si vamos a esperar, si no, pues realmente fireball y fireball de espejo para esos 303 de vida. Así que torre para el suelo. A dormir. Victoria para Andy. Andy que se ha hecho las 12 así en su primer intento. Andy que nos ayuda en el día de hoy con los mazos. Y aquí fijaros otro gameplay que tenéis, ¿vale? Con la Inferno realmente en medio. Pues saturación de bárbaros. Ha echado cuatro bárbaros. Ha hecho el espejo de bárbaros. Y bueno, pues en este push se ha defendido bastante bien. Me ha gustado mucho la partida contra FIFA, contra este jugador, ¿vale? Ha sido un claro ejemplo de lo que hay que hacer, ¿vale? Saturación, saturación, saturación. Fijaros, os la he echado otra vez. Defiende muy bien, lógicamente, la Inferno al golem. Y bueno, pues lógicamente aquí Andy ha tenido que estar una y otra y otra y otra y otra y otra hasta que ha entrado. Fijaros, este es el segundo intento. Tampoco ha tocado torre. 2.200, no pasa nada. Metemos otra vez el golem dentro de la arena y otra vez a jugar. Y fijaros como al final, más tarde o más temprano, va a pillar al enemigo sin elixir. Y va a poder hacerse con la torre, ¿vale? Le tira a los bárbaros. Aquí, esta Fireball es buenísima a Inferno y a bárbaros. Con el tronco termina con los bárbaros. Sigue, sigue, sigue. Aguanta, vamos, aguanta. Cae esa Inferno ya. Y ahora con... Pues es en esta, sí. Yo creo que sí, ahora sí. Ha llegado... No, no ha llegado, no ha llegado. Llega en la siguiente. Ahí está. Bárbaros de élite. Ahora le pilla sin elixir. Al contrario, sin poder meterla a Inferno. Y cuando se quiera dar cuenta, la torre ya está en el suelo. Así que, victoria para Andy en esta ocasión otra vez. Otro gameplay. Realmente nos defendemos por un lado con bárbaros de élite. Atacamos con el golem. Y esto es una constante, ¿vale? Una constante. Así, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Para el temido o el temible sabueso y globo. Más el globo que el sabueso. En esta ocasión, pues tenemos el megasbirro. Y además tenemos fireball, espejo de fireball y zap a las malas para el globo, ¿vale? Para que, pues para que no os dé muchos problemas. Así que, bueno, nada. Ahí lo tenéis. Esta es la última victoria contra Smile. La número 12. Y vais a ver qué facilito ha sido, ¿vale? De la familia. Os adelanto un poquito. Y ahí está. Bueno, pues ahí en este caso no le sale el golem de salida. Con lo cual tiene que empezar gastando un poquito de elixir. Eh, con, eh, pues para poder realmente el utilizar el golem, ¿vale? Una vez que sale el golem, lo va a plantar en la arena y no va a dejar ya que salga. Así que nada. Golem a la arena. Ahí está. Ya de hecho un bárbaro ha tocado bastante la torre. Y chicos, aquí tenéis un mazo sencillito. Un mazo fácil, fácil, fácil de jugar en estos días. Eh, con los esqueletitos nos vamos a defender muy bien de los bárbaros de élite. Que nos meten un zap o un tronco a los esqueletitos. No pasa nada. Tenemos el espejo, chicos. Para podernos seguir defendiendo, ¿vale? El espejo no tiene por qué ser para, para, para sacar un doble bárbaro de élite. Sino que también incluso para, para defensa, pues para esqueletitos. Para lo que ha, falta, ¿no? En, 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 en una circunstancia de, de, de la partida, ¿vale? Así que nada. Fijaros qué rápido ha caído ya una torre. La otra la tiene en 900. Cómo le llega ahí con los bárbaros. Eh, la partida más, eh, teóricamente complicada. Smile, que también se estaría jugando, eh, al ser la, 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 lo que es la partida 12 del, del, del gran desafío. O del desafío de doble elixir. Y en este caso, pues, eh, partida para Andy. Le doy un poquito por, por cuatro para que veáis realmente cómo ese golem termina con, con, con la otra torre. Y al final nos juntamos en la central y victoria para Andy que termina chuleando con esa fireball a la esquina. Y es que realmente Andy es de las personas que puede. Sin ningún problema porque es un crack. Así que aquí tenéis el primer mazo de los tres con los cuales, eh, podéis hacer o podéis conseguir la victoria del gran desafío. Y sin más, vamos a pasar al segundo. Totalmente diferente, totalmente, eh, pues, totalmente diferente a lo que hemos visto, vale. Un mazo rápido, un mazo de 3.1 de gasto de elixir. Ya lo tenéis en, en la pantalla, vale. Con inferno, con, eh, golem de hielo, eh, montapuercos, mosquetera, esqueletito, eh, hielo, eh, o cubito de hielo. O de este, el espíritu de hielo de 1, zap y rayo. Atención, porque estamos hablando de un, eh, mazo muy, 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 muy interesante. Y que le hace mucho, mucho, mucho counter, counter a, eh, lava con el globo, vale. Porque ahora lo veréis, vale, ahí tenéis las 12. Luego abriremos ese, ese, ese cofre. Y vamos a ver sin más, eh, partidas. Es un mazo control. Al final realmente tenemos, eh, únicamente utilizaremos el push de, eh, golem de, eh, hielo. Con montapuercos. No tenemos muchas más unidades que vayan a llegar a tocar la torre. A no ser que queráis tirar las torres a rayos. Y al final, pues bueno, pues es un, un mazo, pues para jugar, para pico-pala. Aquí tenéis los, los, los push. Llegar, llegar, llegar. Esqueletitos, ya sabéis, tenemos zap, tenemos también el golem de hielo. Ir jugando con el, con el contrario. Eh, buscando el 1-0 realmente en las partidas. Y bueno, pues aquí me ha gustado este gameplay porque, eh, o estas partidas. Porque fijaros que le ha tocado muchas veces, eh, luchar contra sabuesos de lava, ¿no? Y al final, la inferno es un buen, eh, counter contra, contra este, eh, lava. Y además, la mosquetera. Y además, el rayo. Con lo cual realmente, eh, tenéis tres elementos brutales para parar el, el famoso ataque. Que parece que ahora mismo no hay otra cosa, eh, más que bárbaros de élite y sabueso con globo. Así que aquí tenéis el mazo que para al sabueso, sí o sí, ¿vale? Tres veces se ha enfrentado, eh, Nova Yandy en este desafío al lava y al globo. O lava por un lado, o globo, o lava y globo, ¿vale? Las tres veces ha sido victoria, victoria tranquilas, ¿vale? Así, fijaros, eh, eh, tan simple como mosquetera por detrás. Eh, esperamos, plantamos la inferno, reventamos el lava. La mosquetera le va a dar. Que viene el globo, pues, eh, mosquetera, que nos rompe la mosquetera, rayo. Y es una manera, fijaros aquí, este gameplay, esta jugada que además os la voy a dejar casi entera. Fijaros como el rayo y ese hielito acaban con el globo. Dos mil cien, le ha quitado trescientos de vida o doscientos de vida. Muy bien jugado, pero al final realmente ha parado. Y bastante bien, eh, a este jugador. Ahí viene otra vez con el lava. Mientras, Andy, pues, en su ataque, que es rápido, que es de cuatro y dos seis, ¿vale? En doble elixir, el monta y el golem de hielo, pues, va a ser súper rápido, va a salir súper rápido. Y mientras, esperar, fijaros ahí como planta la inferno. Y como se carga la inferno a ese megasbirro, como va a tocar al lava. Mientras, pues, nada, la mosquetera desde atrás disparando a los lava pop. Y sin ningún problema, eso no va a llegar muy lejos. Ese globo, fijaros, en dos push tremendos. Le ha bajado a mil quinientos de vida, pero mientras Andy sigue teniendo a su golem para seguir atacando, ¿vale? La mosquetera sigue viva, así que a funcionar. Vuelve otra vez con la inferno y así, una y otra vez. Inferno puesta, fijaros que es un mazo de 3.1 que con doble delixir vais a tener la inferno siempre disponible, ¿vale? Al final vais a ciclar el mazo muy, muy, muy rápido para poder jugar. Ahora sí que ha llegado con el monta y por otra, una vez más y se acabó. Chin pull. Y ahora, pues nada, zap y a defenderse. ¿Cómo? Pues muy fácil. Nos defendemos con la mosquetera y nos defendemos espíritu de hielo aquí para congelar un poquito y para darle más tiempo a la mosquetera. Así que nada, ese globo que no ha llegado y lo baja a 600. Así, una y otra vez hasta conseguir la victoria. Así que, darle las gracias a Andy por prestarse a este experimento, a conseguir rápidamente 3 mazos. Hoy es el día de los Reyes Magos aquí en España, como en todos los países que lo celebráis. Y bueno, pues lógicamente los que tenemos hijos tenemos que estar viajando con la familia, para un lado y para otro, buscando los regalos que nos han traído sus majestades. Así que, día complicado para los papis. Aún así, queríamos traer, o quería traeros aquí, traeré más mazos durante el fin de semana, este fin de semana del desafío de doble elixir, donde traeremos, pues, mi victoria, por supuesto, que empezaré ahora a atacar con ello, mazos diferentes. Y bueno, pues después de este, pues traeremos otro más para 3 mazos en este primer capítulo. Y no sé si hoy o mañana por la mañana, pero os aseguro que vais a tener más mazos con los cuales conseguir este desafío de doble elixir. Así que, aquí tenéis la victoria de Andy, y bueno, pues en este caso contra Bolero, bowling, ahí está. Y bueno, pues nada, contra el bowling, pues también fácil, con una inferno. Vamos a ver en este caso, que no tenemos, no lo teníamos en el pasado, pero vamos a ver qué tal son los cofres del doble desafío. A ver si esta vez ha tenido suerte Andy, y vamos a abrirle el cofre. Y en este caso, pues ya sabéis que son 11.000 de oro. Este, no había entrada gratis, ¿no? Era todo de 50 gemas, lo que es la entrada. Y bueno, pues bombarderos, torres infernales, esbirros, gigantes, que más quedan 3, montapuercos, duendes, y que más queda uno. Vamos a ver, dale, y nada, furia. En este caso, no ha habido legendaria. Así que nada, y sin más, vamos a por el siguiente, a por el tercer mazo. Tercer mazo, con el que Andy nos sorprende, haciendo el desafío de doble elixir. Le pedí que fuera un mazo sin legendarias, ¿vale? Un mazo rápido, a poder ser el Zap Bite, este mazo que se está utilizando tanto, ¿vale? Con espejo, en vez de minero, y le dije que por favor fuera sin princesa, para poder tenerlo a disposición. Todos los jugadores de Clash Royale que quieran hacer este desafío de doble elixir tan divertido. Un mazo que lo tenéis en pantalla, 3.1, barril, espejo, duendes con lanza, esbirros, horno de castaña. En este caso, ha metido a construcción en vez de inferno, ¿vale? Fireball, esqueletitos y tronco. Ya sabéis cómo funciona, este mazo no es nuevo. Al final realmente es barril, barril, barril. Es un mazo control, controlamos con el barril, 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 y con el resto de las cartas controlamos la defensa, ¿vale? Vamos a ver una repetición que ha sido brutal para mí, magnífico. Y es que al final realmente cuando estamos jugando este doble delixir, nuestro mayor peligro o nuestro mayor, vamos a verla ya del tirón, nuestro mayor miedo es el lava, ¿no? Ahora mismo ese lava y ese globo que salga desde el fondo del arena contraria nos hace muchísimo daño a la vista y nos da muchísimo miedo. Bueno, pues fijaros en esta repetición, ¿vale? Otro mazo que para o cómo parar perfectamente a este mazo que está tan de moda, ¿vale? Yo creo que al final realmente voy a intentar haceros un capítulo sobre cómo parar o qué ejércitos o qué deck para parar a este combo, ¿no? A este deck de saboso de lava con globo. Fijaros que al final realmente tenemos algo importantísimo que son los esbirros para parar ese globo, ¿vale? Aparte tenemos una construcción como es el horno de castañas para poder desviarlo. Unos duendes con lanza, si se quiere la princesa, pues princesa que también realmente de lejos va a poder hacer daño. Ahí viene la gran cucaracha voladora, lo que es el lava. Fijaros el zap nuestro, perdón, nuestro barril ya ha hecho lo suyo, ha dejado su torre en 753 y mientras nosotros pues con nuestros duendes con lanza, nuestros esbirros protegiendo realmente esqueletitos aquí para la mosquetera, pues pudiendo hacer tranquilamente lo nuestro. Él ahora ya se defiende, realmente le pilló Andy en el primer empuje, le pilló bastante descontrolado y aquí pues bueno, pues ahora ya es controlar durante un minuto y medio la partida para que no se vaya mucho más allá. Fijaros que ya lleva dos push con lava, dos push fuertes con lava y no ha podido tocar la torre en exceso. Fijaros ese es clave, donde pone el horno de castañas, el horno de castañas detrás de la torre, cuando estamos jugando este tipo de ahora mismo de defensivo, podemos tener dos hornos de castaña puestos encima de la arena, así que uno delantero y otro detrás de la torre, van a salir cuatro castañas pero que van a hacer muchísimo daño. Ahora por ejemplo, igual a falta de 60 segundos, esbirros muy adelantados para comerse rápidamente el lava, la misión es que no llegue el lava, que no llegue el globo a tocarlo, tres push de lava y globo, 1900 la torre solamente le ha quitado 600, faltan 44 segundos. Fijaros ahora donde va a poner el horno de castañas, ahora me parece que es ahora cuando lo pone en el campo contrario, totalmente en el campo contrario para que cuando tire el globo no vaya a ningún lado, se quede. 32 segundos, 30 segundos ese lava, ahora sí que puede hacer un poquito de daño pero realmente está todo controlado, hay que controlar el tiempo, 25 segundos para el final de la partida. Una partida súper épica, una partida donde se ha defendido de cuatro push de lava y globo de una manera magistral, quedan nada, 13 segundos, 10 segundos, ahora él sabe perfectamente que no va a llegar a ningún lado, así que se controla tranquilamente con las castañas, con el horno, 5, 4, 3. Ese lava no ha explotado, era casi mejor que no explotara ya para lo que quedaba de partida, así que victoria para Andy con este otro mazo, tres mazos, mazo pesado con el golem que es para mí el más fácil de jugar de los tres. Mazo del Zap Bite 3.1 y el otro de 3.1 que hemos visto de la mosquetera con la inferno y con el montapuercos para un mazo rápido, también de control con montapuercos ahí tocando, pim pam, pim pam, pim pam, tres mazos, traeré más durante el fin de semana, vamos a ver si puedo traeros mi victoria, lógicamente que quiero que sea con el mazo que estoy jugando últimamente de trío de mosqueteras, a ver si puede ser, y bueno pues también, por qué no, con uno de globo o con uno de lava, traemos aquí 4, 5, 6 los mazos que haga falta para ayudaros y para que todo el mundo consiga este desafío de doble elixir, así que nada más, os dejo, espero que os haya gustado, darle a like, compartir, pulgarcitos, activar la campanilla para no perderos ningún vídeo, sin más, me despido, adiós, adiositos. ¡Suscríbete!